Y que transagente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez de halo 5 creo que sí como lo leyeron en el título derrotando a otro campeón yo sé que les gusta ver este tipo de gameplays derrotando champs y pues está haciendo una bonita costumbre en el canal miren estamos con el buen relicta le mando un fuerte abrazo y saludo el mejor compañero de Halo 5 y lo que pude haber encontrado en la maldita vida y pues sin él pues este video no hubiera sido posible ¿no? así que vamos a narrar esta partida porque pues no tengo el audio en vivo como saben cuando juego con Reluctan pues no tengo forma de grabarlo espero algún día poder hacerlo la verdad estaré de lujo para que escuchen nuestro cotorreo como se arma el guacamole mira él lanzaba el lanzagranadas de Halo Ridge para despacharme el primer engendro y el Reluctan hacía lo propio con un zape le damos equipo a solo le matamos rojo en el mapa de Derrick ya se lo saben aquí la clave es ganar el lanzagranadas de Halo Ridge y me lleve una rata y creo que sí que me tronó una granada en el hocico pero que le vamos a hacer y pues aquí lo que también tienes que ganar es el camo del over que carajos hay aquí yo ni me acuerdo estoy mal pero bueno venga ahí en Reluctan se pegaba un tiro también el sentinela eso que dejó el Reluctan también hay que ganarlo ahí estaba esperando mi muerte porque teníamos dos ratas aquí y lo dejé cocinadito y me llenaron de plomo pues vamos a tratar de comentar esta partida como unos buenos tiempos no yo sé que había estado muerto en mi canal pero miren ya estamos tratando de regresar con todo el power y también algo que se me olvidó decirles en el video anterior es que que si tampoco subo muy bien los videos es porque donde estoy la calidad de internet bueno el internet que llega aquí es muy poca la velocidad creo que son menos de 10 megas y tragas mira me atropellaron bien escurosamente entonces eso para subir un video de youtube ustedes checarán no sé si se han subido un video de youtube pero eso me toma demasiado tiempo hay veces que tardo en subir un video de 3-4 días así no sé no es broma y antes tenía una calidad de creo que hasta 20 no sé lo podía subir un video en 3-4 horas y ahora ya me tardo días es un asco aquí la conexión pero bueno no he muerto así que aquí seguimos sea lo que sea puedo decir que aún tengo internet ahí me despachaba a pankster que asco de nombre se pegaba el tiro y se apena el hocico creo que si venga y buscamos víctimas y ya se lo saben una excelente miren como atropella a esa rata jajaja les digo que las habilidades espartan son geniales son la maldita hostia y pues ahora que salió ahora que ya todos están jugando el como dicen la prueba técnica de Halo Infinite porque no es una beta según eso ya están eliminadas las habilidades espartan y la verdad se me ha salvo triste una lástima pero que la vamos a hacer así quieren los que manejan estos juegos pero pues que le hacemos hay que adaptarse y pues no dejar morir la saga de Halo no y pues ahí estaba recargándome de granadas y luego estamos buscando las ratas íbamos 11 a 6 una gran ventaja la verdad ni me la creo que ya ya dominamos a los champs así miren como atropella a esa rata otra vez a bailarle un clásico claro que si ya hasta jugar con los champs o sea ver esto me llena de nostalgia yo estoy comentando esto en tiempo real y esta partida me parece que hace es más de hace un año algo así no lo sé pero o sea me llena de nostalgia como vamos con tanta facilidad a nivel de esas ratas o sea yo y el reluctant hicimos un equipo explosivo o sea único se los juro o sea la verdad no sé como o sea nos llegamos a coordinarnos también para así que arrasar a los campeones o sea esto es épico a mí sí me salgo de pico estas partidas grandes momentos la verdad que sí llegamos a un nivel o sea muy 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 donde no llega cualquier para mí a mi parecer es lo que yo tengo en mente cuando estas partidas y pues el reluctant yo desde que lo conocí ha sido un pro para mí siempre ha sido un pro de Halo y pues la neta sí llegué a creer que sí sí pude estar más o menos a su nivel para ayudarle a sacar estas partidas adelante eso es lo que rescato yo de estas partidas contra los champs y pues la neta que nos traje de ver estas partidas es genial ahí el reluctant se despachaba uno me lo estaban llenando de plomo del trasero vamos y se le envían eso desde aquí pude ver una maldita ninja que de lujo se lució el reluctant agarra su premio el lovership creo que sí aquí viene otra rata huyendo de mi plomo llegamos 15 a 8 ya casi doblamos la ventaja de esas ratas y el reluctant repartiendo zappes ninjas y dándose un festín creo que sí y ahí ya no pudo salvarse se cayó el precipicio me pegaba el tiro con esa rata y pues me llenó de plomo claro que sí iba el reluctant buscando el rastro de la rata que me mató el culpable se pegaba el tiro se lo durmió y le dejaron un tumor ahí pegado una granada de plasma y pues murió ay no que cosas la verdad es que es divertido jugar este gelo pero también es divertido comentar estas partidas ya después de que las juegues de que las juegas es extraño pero también me gusta una rara así que está de lujo comentar todo este show el reluctant se pegaba el tiro llegaban los refuerzos refuerzos nika nika estaban causando estragos en los tambitos de Pemex claro que sí ahí me caía yo a veces la verdad es que estoy medio imbécil y me cae y me muero pero bueno que le hacemos el reluctant se pegó el tiro y miren miren como pasó esa doble muerte o sea vieron una granada que rebotó lo dejé asegurado y me volteó y acabo con el otro y ya doble muerte épica la verdad de lujo esa doble muerte el reluctant tenía de frente a esa rata y miren justito se asomó ahí en la cholla a dormir rata creo que sí 20 a 12 faltaban 5 para ganar la verdad es que miren o sea hasta parece sencillo o sea entonces a veces no sé qué pensar si los campeones son tan mancos que no lo merecen o que nosotros somos muy buenos que deberíamos de merecer esa insignia de campeón estaré de lujo bueno el reluctant ya ha sido campeón él sí la neta a mi respeto se lo merece y yo pues creo que merecería algo más que un maldito diamante o sea qué opinan ahí díganme en los malditos comentarios miren como me explota una granada de Hello Ridge en la cara pero de todos dejé la muerte de Ultra Tuma creo que sí el reluctant vigilando el Overshield vemos si lo conseguía claro que sí estaba pegando un tiro y no había las ratas agarraba las granadas de Hello Ridge y vino una rata atrás de mí vamos si le podía acabar uuuh man pero miren eso debías de haber contado con una tipo ninja pero como que se voltó la esparta le quedó de ladito lo dejé a one shot de todos lo dejé asegurado con un tumor ahí una granada de plasma estuvo de lujazo 22-15 venga venía una rata aquí para perseguir su destino viene por aquí atrás se va a subir miren nada más subió a dejar su granada de Ridge asquerosamente se avienta la piedra y corre esa rata 22-15 se pegaba el tiro me lo ejecutaron con el Ridge ese Ridge se los juro es un arma más latosa que han inventado aquí bueno hay otras también mira esa rata nomás se subió para morir si no ya venía el Reluctant a la carga para atropellarlo creo que sí viene una rata para acá pegamos tiros se quedó súper aguas o sea un rasguño y se murió ahí parece que no vamos a poder terminar y no no podemos terminar ahí está con el Reluctant y dime que sí dime que sí no se vienen a aventar con el mar y con el lagujoneado de manera desesperada pero no importa la terminamos creo que sí bueno espero que les haya gustado la partida miren otra epicidad de nuevo o sea quedamos más arriba que Reluctant eso es tómenle una maldita foto y enmarquenla creo que sí le ganamos al campeón 31 ahí está para que no digan para que no les cuenten un diamante manco como yo ahí en una ahí haciendo haciendo bola ahí en una victoria con un campeón bueno ahí nos marchamos en otra partida y pues cámara creo que sí saludo para el Reluctant ¡Suscríbete al canal!